Sí. Sí, ya no te pasa el humo. 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 Sí, ya no te pasa. No te pasa el humo. Sí, ya no te pasa el humo. Sí. Ya no te pasa el humo. Sí, ya no te pasa el humo. ¿Qué triste se me hace? No te pasa el humo. Ya no te pasa el humo. Sí, 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 ya no te pasa el humo. Hoy te pasa el humo. Hoy te pasa el humo. Sí, ya no 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 te pasa el humo. Bendito Dios, Hoy pudimos labrar este amor En frente de Dios En sus manos poner nuestra vida Como en relación Te bendiga este amor Que tanto soñamos Y que juntos los dos En realidad hizo Dios La gracia es del amor La gracia es del amor Gracias Bueno pues vamos a seguir adelante Vamos a seguir escuchando para calma Antes como no Con otros temas Más y más canciones No puedes hacer riesgo Ni pensar a mi familia No puedes amarme Después que te debidas No digas que no me quieres No puedes amarme No puedes amarme No puedes amarme ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un comandante que violó a su mujer y a su hermana Y también le tocó unas banditas Que el caray hoy no se las tomaba Había un toro por una pizona Y una bolsa llenita de tío Enseñó a las almas más blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin comer, sin dormir, el amigo El patrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a desarme Ahí pasó al llevar de los llanos O buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dicen que va a partir de su madre Todos cortas y en todo el estado Alguien dijo lo mismo a tabaco Como ya era la sana o moriría Un compadre le prestó su cabrón Los sacones de un caso ese día Lo llevó a regresar los esperados Y vino así la historia del hombre Aquel que vio a su familia Se encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de sufrir Con un quesadro le quitó la vida Contemplando su rancho Me han visto Recargado en un cerco de la noche Aunque ya se vindo de la infamía Esas cosas no se olvidan fácil Y si han visto sonriendo al amigo La verdura la llevó en su sangre Oh, gracias, se la veamos a tu cabrón La fe, y es por una vía Se te designa más Mi papá, mi papá 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 Con unido al ir a mi No me busques, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí No me encuentro con ausencia ¡Suscríbete al canal! 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 No se vayan, hombre. Miren, ya sabés lo que les digo. Pero todo señor Luz, que sabés que no viva, no se vayan. Por lo que se ve en la delobio. Miren, ya sabés lo que les digo. Miren, ya sabés lo que les digo. No, ya no lo voy a hacer con la amiga. Vamos a subir y tratar de poner los caballeros que se colocan ahí atrás del móvil porque le va a levantar con la amiga. Con las de listos, muchachos. Con las de listos, caballeros. Los que ya estén casados, háganos el favor, amigo. Los que ya estén casados, a los que no se han casado, hombre. No, 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 no. Arranquedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!